En la calle muchos andan aterrao Muchos locos de tanta huea Que ven ya están cansado Esta palabra la traigo pa' todos mis peñilatras Emillanao Ferrer, Jorge, André En el micrófono cuando pongo loco Yo los pies, la mano, mi boca y la voz Porta voz antígena Loco sangre mapuche luchadora Corre por mi venana En el micrófono no Cuando loco pongo estilo autóctono Loco yo no me olvido de mis raíces Mucha gente loco dice Y pretende ser como lo extranjero Loco te digo que soy hip hopero Pero no olvido mi raíz verdadera En el micrófono palabra muy sincera Que sale loco y no se olvida De la raíz de antepasar Como caopólica no la usaron En el micrófono loco yo aquí me paro En el micrófono poniendo un poco más de rap reggae music Porque en el palabra loco aquí se luce Pero loco no con mi ropa No pretendo andar de ti o Tomy Jalcabier o Roca Mi palabra aquí loco la trae un ser del barrio con Chali Como los puños de Mohamed Ali Te pega mi palabra brosa Loco que puede ser hermosa muchas veces escandalosa Loco en el micrófono un poco de sasa Loco para tu oído en el micrófono loco Yo simplemente sumergido sencillamente loco Yo voy alternativamente tirando palabras Mi palabra loco como un mago te dice abracadabra Loco mi palabra no es puro bla 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 Mi palabra no es loco puro bla 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 En el micrófono loco aquí te vas ya con el alan En el micrófono loco aquí formamos un clan anda dos Mi palabra en el micrófono loco interpreta dos Servleta dos